H, Televisión, Canal 44, el canal de las noticias. En vivo desde los estudios en Chihuahua Capital, Contacto Nocturno con Marcos Monroy. Esta noche en Contacto. Continúa el derramamiento de sangre en la capital del estado. Encuentran cuerpos de hombre y mujer en avanzado estado de descomposición en la colonia Los Minerales. Intentaron ejecutar a otro en pleno centro de la capital del estado. Ante dos muertes consecutivas de choferes de Didi, anuncian medidas de seguridad más estrictas. El colmo, asaltaron a otro chofer de Didi rumbo a Carrizalillo. El jaguar, de los objetivos prioritarios de las mesas de seguridad, se les escapó a un centenar de policías. Con 58 asesinatos en los seis primeros días de julio, alarma a la autoridad el incremento de homicidios en el estado. Cuauhtémoc, el tercer municipio más violento de la entidad, intentaron ejecutar a tres jovencitos de 16 años de edad cada uno. Aseguraron 200 kilos de marihuana en Ocampo. Vuelca tráiler cargado de refrescos en el libramiento oriente. La rapiña no se hizo esperar. Se reúne la gobernadora electa con el presidente de México. Dice el mandatario que como gobierno no pueden discriminar a nadie. Presenta el gobernador Javier Corral síntomas de COVID y eso que ya se puso la segunda dosis de la vacuna. México, inmerso en la tercera ola, sostiene, ya saben quién, López-Gatell. Esto y mucho más, en contacto. Buenas noches, Chihuahua y a todo el centro sur y occidente del estado más grande de la república. La información más importante registrada en las últimas horas en esta, su emisión estelar de contacto. Aquí le informamos lo que a usted le interesa y le decimos las cosas como son. Les recuerdo que además de la señal de televisión abierta, puede sintonizarnos en el sistema de cable ICI, en los canales 44 y 744, pero también en las diferentes plataformas digitales, en canal44chihuahua.com, en la sección en vivo Chihuahua. En Facebook Live aparecemos como Canal 44, el canal de las noticias Chihuahua, en donde podemos interactuar en los espacios comerciales. Soy Marcos Munroy, pasamos a las noticias. Lamentable, pero continúan los hechos sangrientos en la capital del estado y alarma la estadística en los primeros días de este mes. Simón Estrada y Fernando de la Fuente. Buenas noches, comenzamos. Compañeros, audiencia, muy buenas noches. Les informo que los cuerpos en avanzado estado de descomposición de un hombre y una mujer fueron localizados en los primeros minutos de este miércoles a escasos 100 metros del río Sacramento, en la colonia Los Minerales. No identificados, yacían entre los matorrales y dadas las condiciones en que fueron encontrados, no se pudo establecer a simple vista la posible causa de muerte por parte de agentes de servicios periciales, quienes estimaron que tenían por lo menos 15 días de haber fallecido. Policías municipales acordonaron el área, mientras peritos de la unidad especializada en la escena del crimen levantaron evidencias que ayuden a esclarecer el homicidio. Y en otros hechos violentos ocurridos la madrugada de este miércoles, un hombre fue atacado a balazos, mientras hacía sus necesidades fisiológicas, en un inmueble abandonado sobre la calle Cuarta. La herida de bala en la cabeza fue atendido por paramédicos de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado, al tiempo que elementos de la Policía Municipal emprendieron un operativo para tratar de ubicar a los agresores con el apoyo de las cámaras de la plataforma Escudo Chihuahua, toda vez que el afectado de entre 30 y 35 años de edad no supo referir quién o quiénes fueron los que lo atacaron. Al sentirse herido, según expuso a los oficiales que acudieron a la escena, corrió a la avenida Ocampo a pedir ayuda. Fue llevado a un hospital para recibir mayor atención médica. Tras los robos, asaltos, desapariciones y homicidios en contra de choferes de plataformas de transporte privado, la empresa Didi implementará medidas de seguridad más estrictas para la protección de los trabajadores. A través de redes sociales, un grupo de choferes de Didi ha informado que la intención de la plataforma es colocar cámaras de videovigilancia, dispositivos de rastreo y botones de pánico. De acuerdo con la empresa de transporte, colaborarán con las autoridades en materia de seguridad y proporcionarán la información y detalles de ambos casos, es decir, del asesinato de Diego Otamendi y el de José Ángel Romano Linares. Por su parte, el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, informó que esta semana tendrá una reunión con directivos de la plataforma Didi para dar seguimiento a los asesinatos de Diego Otamendi y José Ángel Romano, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados el 30 de junio y el 6 de julio, en menos de una semana. El abogado del Estado aseguró que mantiene en cercanía con las familias y que personalmente da seguimiento a las investigaciones. Ya se dio la instrucción el día de ayer de concertar una reunión de trabajo con los directivos de Didi, con los que ya habíamos trabajado previamente, con los que incluso había habido una plática con los choferes de Didi aquí en el municipio de Chihuahua, pues precisamente para establecer directrices de seguridad. La más importante de ella es que ni los usuarios ni los choferes se salgan de la plataforma, que no concerten traslados a través de fuera de la plataforma porque eso vulnera el sistema y la seguridad que es la característica de este servicio de transporte. De acuerdo con Peniche Espejel, en reuniones previas con directivos de las plataformas de transporte, se destacó la importancia de que no hagan viajes fuera del sistema, pues esto vulnera los mecanismos de seguridad con los que cuenta la compañía. Y es que estos dos últimos casos no son los únicos que se han presentado. Desde que inició a operar la plataforma Uber y Didi en Chihuahua, en Chihuahua Capital, a la fecha han sido asesinados más de seis conductores. Hablamos de cinco años en los que tanto hombres como mujeres han sido víctimas de la delincuencia organizada. El más reciente caso es el de José Ángel, conductor de Didi, que fue localizado en Los Llanos, y el de Diego Otamendi, también trabajador de la misma plataforma, y su cuerpo hallado en la colonia Azotecnia. Años atrás, Alma Rosa, chofer de Uber, fue localizada sin vida en el camino que conduce a Carrizalillo, cuyos agresores le amenazaron y obligaron a hacer viajes a integrantes de la delincuencia organizada. Otra de las víctimas fue Alfredo Rodríguez, cuyo cuerpo fue encontrado en la colonia Valledorado. En 2017, Jorge Axel, empleado de dichas plataformas privadas, fue ejecutado junto con otras dos personas en Aquiles Cerdán. El cuerpo de José Antonio Pepe fue abandonado en la carretera Chihuahua de Licias en el año 2019. En todos los casos, tanto compañeros y familiares de las víctimas se han manifestado para exigir justicia y frenar la violencia en contra de los conductores. Sin embargo, en algunos casos, no se han obtenido resultados favorables en las investigaciones. Alrededor de 40 choferes de la plataforma Didi se manifestaron hoy en el exterior de las oficinas de la aplicación de transporte ubicadas en la Plaza San Agustín, en la Avenida Colón y Fresno, para exigir mejores condiciones de seguridad debido a los últimos eventos en los que varios de sus integrantes han sido asesinados. Los trabajadores manifestaron sentir miedo de salir a trabajar, pues desde el año 2017 a la fecha, le han quitado la vida a 15 conductores en condiciones similares. Por eso, hace un llamado, tanto a los responsables del sistema de transporte, como a las autoridades de seguridad pública. No puede ser posible que nosotros estemos recogiendo a cualquier usuario, porque ya estamos cansados. Nosotros ya tenemos miedo. Nosotros ya tenemos miedo de salir a trabajar. Esa es la palabra. Tenemos miedo de la inseguridad. Es una frustración. ¿Por qué? Porque tienen que pasar 72 horas para poder poner a una persona como desaparecida. Y en esas 72 horas, a todos los compañeros nos los han matado en 72 horas. ¿Tiene usted algún mensaje para las autoridades de seguridad? Que nos apoyen. Les pedimos de favor que nos apoyen. Que nos apoyen. No nos dejen solos. No somos delincuentes. Somos personas que salimos a trabajar. Somos personas que salimos a llevar un sustento a nuestra familia. Entre las demandas que hacen a Didi están el ser más estrictos con los usuarios, así como lo son con los choferes, ya que en muchas ocasiones el pasajero que levantan no corresponde al perfil proporcionado en la aplicación, ni el nombre, la foto o incluso el sexo del cliente. Denuncian que la plataforma se niega y se ha negado a atenderlos a pesar de la situación que atraviesan en materia de violencia. Y es que en la capital se vive una ola de violencia marcos contra choferes de Didi. En la madrugada de este miércoles, un trabajador de la plataforma denunció el robo con violencia de su vehículo en el camino que conduce a Carrizalillo, esto al sur de la ciudad. Según la denuncia, sujetos interceptaron el vehículo Chevrolet Beat en el que viajaba, lo bajaron, golpearon y lo amenazaron de muerte con un arma de fuego para apoderarse del automotor y huir. El vehículo Chevrolet Beat de color gris con placas de circulación ENX 3433 ya fue reportado como robado ante la Fiscalía General del Estado y hasta el momento no ha sido localizado. Violencia en contra de los choferes de las diferentes plataformas e incluso los taxistas. Simón, estás por lo que veo en el exterior de la sede de esta plataforma, de esta compañía, que llegó a Chihuahua en el 2017, después de Uber. En la misma plaza en la que, por cierto, están las instalaciones de Uber. Vemos los pegotes que dejaron los choferes de Didi exigiendo mejores garantías, más seguridad para ellos. ¿Por qué? Porque de las plataformas, seguramente, usted lo habrá notado, es de las más inseguras. Nárranos qué es lo que cuentan esos pegotes o esas calcomanías o esos papeles que dejaron plasmados que en cuestión de horas tan fácil como las pintas en Palacio de Gobierno por los feminicidios serán arrancados y quitados con cualquier material. Claro que sí, Marcos. Te dejo las imágenes en pantalla. Bueno, son varias hojas de máquina pegadas en las oficinas. La mayoría dicen que queremos seguridad y ni uno más. Hace unos momentos se retiraron los manifestantes aquí en esta plaza, San Agustín, en donde se encuentran las oficinas de Didi. Incluso en la banqueta hay otro mensaje que escrito con chinola negra dice exigimos seguridad para conductores y me llamó mucho la atención, Marcos, de la persona entrevistada porque él dice que normalmente son 72 horas lo que les piden para reportar a alguien como desaparecido. Y fíjate, me llamó mucho la atención, Marcos, porque dice ya pasaron las 72 horas, ya son los tres días y al desaparecido lo estamos velando en estos momentos. ¿Qué quiere decir? Pues que hay un error por ahí en el proceso. Es decir, los familiares inmediatamente, los amigos inmediatamente se empiezan a movilizar desde el primer momento en el que sospechan algo desde el primer momento en que la madre, la esposa o los familiares se dan cuenta que algo está mal, que no ha llegado a su casa y bueno, las autoridades tienen que esperar todavía estas 72 horas para poderse mover para finalmente, Marcos, encontrar los cuerpos. Entonces, bueno, definitivamente es un problema que se está viviendo con estas personas como tú, Marcos, como yo, que salen a trabajar todos los días para llevar el sustento a su casa y es indignante que estén pasando este tipo de situaciones, Marcos, porque tanto la plataforma como las autoridades de seguridad pública tienen que poner cartas en el asunto. Lamentable, pero es la realidad, Simón, es lo que dice la ley. Tienen que pasar 72 horas para interponer el reporte de desaparición ante la Fiscalía General del Estado y es entonces cuando la autoridad empieza a hacer su trabajo, pero para entonces, como bien mencionan los choferes de las plataformas, ya los matar. ¿Por qué? Porque muchas veces la autoridad presume que el desaparecido se fue por su voluntad, por su propia voluntad, como sucede en caso de menores de edad que desaparecen y de repente estaban con el vecino, con la abuelita, se fueron a otra parte, escapan de sus hogares por diferentes condiciones o situaciones, pero debe de haber un cambio en la ley. Los protocolos deben cambiar porque Chihuahua ocupa los primeros lugares en desapariciones y en los últimos días los choferes de las plataformas de transporte privado se están viendo afectados. El colmo fue el día de hoy. A otro chofer le quitaron el auto. Gracias a Dios no lo mataron. Le ha de estar dando gracias a Dios porque no corrió la misma suerte que Diego Otamendi y José Ángel Román. Casos que vivimos a diarios en la capital y no nada más son los choferes de la plataforma. Lo vivimos a diario todos los chihuahuenses. El daño a nuestro patrimonio lo mismo robos a vehículos que a casa habitación que a negocios y las estadísticas las refleja la propia autoridad. Los reconoce la misma autoridad pero ¿qué pueden hacer? ¿Qué es lo que significa todo esto? Que están rebasados como gobierno porque son cerca de 10 mil expedientes por homicidios que no fueron esclarecidos en la actual administración y lo que es peor julio el mes de julio de este año se perfila como de los más violentos y Fernando tienes la información adelante. Así es Marcos se perfila para ser más violento pero el que el que sí ha sido el más violento hasta el momento digo todavía no acaba julio es mayo sin embargo también junio se perfiló como uno de los primeros meses bueno como uno de los meses que también fueron más violentos pero tan solo en los primeros seis días de julio el panorama se torna incontrolable en materia de asesinatos de los que de acuerdo con la propia Fiscalía General del Estado el 85% tienen que ver con la delincuencia organizada el fiscal general del Estado César Augusto Peniche Espejel reconoció este miércoles ante los diferentes medios de comunicación que se han registrado 58 homicidios dolosos número que reconoció como alarmante expuso como ya no hemos dicho que la mayoría de los homicidios se han presentado en Juárez Chihuahua y Cuauhtémoc que ocupan a nivel estatal el primero segundo y tercer lugar respectivamente pero también en regiones como Guadalupe y Calvo en donde el fiscal indicó que ya había registrado una alza en ejecuciones desde el mes pasado aseguró que esta alza de homicidios no se debe a que en el Estado exista un vacío de poder por el cambio de administración pues las autoridades de los tres niveles de gobierno continúan trabajando y el fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana FICOSEC a través de su observatorio ciudadano tiene un registro de 5.136 denuncias a nivel estatal por violencia familiar y de género durante los primeros cinco meses del 2021 tan solo en la capital del Estado son 1.230 las quejas presentadas por personas que fueron violentadas de esta manera Cabe destacar que este delito es el que más denuncias presenta durante los reportes de incidencia delictiva que presenta de manera mensual el fideicomiso situación que se agravó tras la pandemia por COVID-19 Y por eso el Instituto Chihuahuense de las Mujeres dio a conocer que durante la semana número 67 desde la pandemia desde el inicio de la pandemia misma que comprende el 27 de junio al 4 de julio del presente año se han brindado 899 atenciones a mujeres por violencia familiar mientras que número desde el 23 de marzo del 2020 fecha en la que inició el confinamiento es de 55 mil 822 atenciones de las cuales tan sólo en lo que va del presente año son 19 mil 698 atenciones sobre los tipos de violencia que más se han atendido en la modalidad familiar en lo que va del año son 9 mil 56 casos por violencia psicológica 1 mil 896 por violencia física 1 mil 20 por casos de violencia sexual 7 mil 521 por violencia patrimonial y 205 atenciones por violencia económica en vivo desde delicias Fernando y Simón por la información por lo pronto gracias seguimos en contacto la violencia familiar se disparó y una de las razones que reiteradamente expusieron las autoridades y expertos en la materia fue el confinamiento en delicias la situación no es diferente Daniel Hidalgo buenas noches te escuchamos así es Marcos muy buenas noches para ti y para toda la teleaudiencia te informo que los resultados del mes de mayo arrojados por la mesa de seguridad y justicia de delicias demuestran disminución de delitos en algunas áreas mientras que en otras se observa un alza el delito con más casos en la ciudad fue el de violencia familiar con 48 casos le sigue el de robo a casa sin violencia con 32 y el de robo a casa con violencia con un caso solamente delitos que se encuentran encima de la línea de referencia mientras que se registraron 9 casos de robo a negocios sin violencia y uno con violencia 8 de robo de vehículos sin violencia y 0 casos de con violencia y solo un caso de homicidio doloso delitos que se encuentran por debajo de la misma línea en estas mesas participaron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional la Coordinación de la Fiscalía en Delicias el C4 la Fiscalía de la Mujer la Agencia Estatal de Investigación la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Delicias el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia y FICOSEC mismos que elaborarán estrategias para reducir los índices de violencia en vivo desde Cuauhtémoc en Cuauhtémoc el tercer municipio más violento del estado anoche intentaron ejecutar a tres adolescentes Axel Escobel tienes la información buenas noches te escuchamos muy buenas noches Marcos así es si es que una cruenta balacera se registró el día de ayer durante la noche en calles de la colonia Francisco Villa en donde de vehículo a vehículo agredieron a balazos a varios jóvenes hecho que generó un intenso operativo por parte de las diferentes corporaciones policiacas tras los reportes de detonaciones de armas de fuego los uniformados localizaron una camioneta Chevrolet Tahoe modelo 2002 en color azul que presentaba impactos de bala en la parte trasera a la altura de la calle Avedules y Teposanes en la colonia Foviste en el lugar dos menores de 16 años de edad indicaron que al circular por estas colonias fueron agredidos por hombres armados desde otro vehículo un tercer tripulante de la camioneta resultó lesionado en la cabeza identificado como Dante Adam de también 16 años durante la noche y dada la gravedad de las heridas el joven fue trasladado a Chihuahua Capital a un hospital privado ubicado sobre el periférico de la Juventud y Avenida Francisco Villa además un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur llevó ante los tribunales a David LS por su posible responsabilidad en el homicidio de un hombre en el municipio de Huachochi fue el pasado primero de mayo que el imputado golpeó con un objeto de madera a Arturo Largo Zitanachi causándole lesiones que le provocaron la muerte hechos sucedidos en el poblado de Rejogachi es por esto que el juez de control lo vinculó a proceso por el delito de homicidio y fijó dos meses para el cierre de las indagaturas complementarias mismo tiempo que permanecerá en prisión preventiva y con violencia hombres armados robaron dos camionetas de una vivienda posteriormente se encontró uno de los vehículos volcados en carretera a Carichí en la calle 50 y Moctezuma de la colonia campesina hombres armados arribaron a un domicilio donde se llevaron dos vehículos uno de ellos tipo pick-up silverado y una vagoneta marca GMC Terrain minutos después los oficiales se trasladaron hasta el kilómetro 2 de la carretera que conduce de Cuauhtémoc a Carichí donde se encontraba la camioneta tipo vagoneta abandonada y con las puertas abiertas y sin estrada fuera del camino en el sitio no se encontraron lesionados ni los responsables del robo por lo que el vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente Daniel y Axel por la información por lo pronto gracias vuelvo con ustedes en el próximo segmento por cierto espectacular en estos días sus atardeceres en ambas regiones del estado seguimos en contacto Francisco Arbizu Marquez alias El Jaguar y líder del grupo criminal Gente Nueva que opera en la zona noroeste del estado principalmente en Madera escapó el pasado fin de semana cuando al menos 80 elementos de las policías estatal y de la Guardia Nacional realizar un operativo para lograr su detención Bueno la realidad es que llevar a cabo o lograr la detención de sujetos vinculados al crimen organizado no es tarea sencilla especialmente por la región en la que se han estado llevando a cabo estos operativos concretamente en la zona de la sierra en zona rural en donde estos sujetos y estas organizaciones cuentan con una amplia gama de halconeo que alertan con mucha anticipación la llegada o la cercanía de los grupos de las fuerzas de seguridad que llevan a cabo realizando operativos en efecto ha habido varios intentos por detener a este y a otros sujetos más pero es parte de la dinámica que se desarrolla en estas condiciones Llegamos a la primera pausa comercial antes un afectuoso saludo a Javier Villarreal como siempre no se pierde esta emisión de contacto y le agradezco su preferencia búsquenos en facebook como canal 44 el canal de las noticias chihuahua regresamos a continuación aseguraron 200 kilos de marihuana en Ocampo vuelca trailer cargado de refrescos en el libramiento oriente la rapiña no se hizo esperar se reúne la gobernadora electa con el presidente de México dice el mandatario que como gobierno no pueden discriminar a nadie esta temporada de calor prepárese para sus siembras en Semillas Buján le ofrecemos maíz matador sacate sudán piper sorgo sudán mijo perla raygras perene alta fescue horchar alfalfa hub 101 sacate para jardín tlc y nexus contamos con una amplia variedad de hortalizas Semillas Buján le ofrece precios especiales a mayoristas contamos con los mejores precios de la ciudad el lugar donde todo nace donde hace más de 60 años surgió la flama que lleva calor a tu hogar no hay nada que nos detenga nada que nos aleje seguiremos trabajando para ti seguiremos compartiendo contigo el calor de hogar hidrogas aviso importante estamos en alerta amarilla por COVID si bien el semáforo nos permite más actividades es fundamental que no relajes las medidas y cumplas las recomendaciones usa cubrebocas guarda la sana distancia lávate las manos constantemente evita fiestas y reuniones y si puedes quédate en casa si tú te cuidas nos cuidamos todos vive el verano con del río con la gente que ama vive el verano con del río 12 pack tecate roja o light lata 140 pesos 12 pack cursla y lata 115 pesos con del río con la gente que ama vive el verano con del río si aún no has visto la señal de canal 44 el canal de las noticias hacerlo es muy sencillo solo toma el control remoto de tu televisión y pones la opción menú luego te pasas a la opción de video posteriormente te vas a búsqueda automática de canales y así tu televisor buscará la señal del 44.1 el canal de las noticias empieza a disfrutar de toda nuestra programación ahora por el 44.1 en Ciudad Cuauhtémoc Delicias Meoqui y comunidades circunvecinas en vivo desde Cuauhtémoc demás acciones y hechos de tipo policiaco ocurridos en la zona occidente Axel continuamos así es Marcos les informo que condenan a 16 años de prisión a un sujeto que mató a dos hombres en el municipio de Urique José Alexis M deberá de cumplir su pena por los hechos ocurridos en junio del 2019 cuando le arrebató la vida a Ubaldo P y a Cruz Iván V de acuerdo a las investigaciones el sentenciado interceptó a las víctimas cuando éstas se encontraban en una pista de aterrizaje de la localidad Cieneguita Lluvia de Oro y de manera intempestiva les disparó además de la pena privativa de su libertad el sentenciado deberá pagar un millón treinta y nueve mil ciento veintiún pesos por el concepto de reparación del daño y mientras conducía una motocicleta robada fue detenido un narcomenudista en un punto de revisión en la colonia Paquime también allá en Cuauhtémoc en un operativo conjunto realizado por la agencia estatal de investigación la guardia nacional y la sedena en el que revisaban vehículos y la identidad de las personas detuvieron a quien se identificó como Baltasar de 29 años de edad quien tenía entre sus pertenencias tres envoltorios de la droga conocida como cristal al revisar la motocicleta en la que se transportaba se detectó que contaba con reporte de robo desde el 25 de abril del año 2020 el detenido la droga y la motocicleta fueron puestos a disposición del ministerio público para la investigación correspondiente en otras noticias elementos de la agencia estatal de investigación aseguraron 267 kilos de marihuana en Ocampo sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad de El Perico fueron localizados 28 paquetes que contenían el enervante esto mientras el personal de investigación de la fiscalía zona occidente realizaba un seguimiento a denuncias por tala ilegal de árboles cuando detectaron a un costado del camino un bulto cubierto con plástico negro al realizar la inspección detectaron el campamento improvisado donde se ocultaba la droga y en otras noticias en la presa Cituriachi de San Juanito municipio de Bocoina fue localizado un hombre ahogado el cuerpo del hombre quien vestía pantalón de mezclilla zapatos de tela color café y calcetines negros se encontraba en estado de descomposición razón por la cual no fue posible apreciar más características físicas para su identificación por lo que fue trasladado en calidad de desconocido a las instalaciones del servicio médico forense Axel por la información y tu participación esta noche gracias nos vemos el día de mañana y bueno en la capital del estado Simón y Fernando continuamos con la información adelante así es Marcos les informo que en plena flagrancia fue capturado por policías municipales un hombre de 33 años de edad presuntamente responsable de cometer un robo con violencia en una tienda de la cadena Oxxo ubicada en la colonia Riberas de Sacramento al norte de la ciudad y quien deberá enfrentar a la justicia por este y otros posibles ilícitos similares cometidos con antelación fue durante la mañana del martes cuando un reporte al sistema de emergencias 911 alertaba sobre la presencia de un hombre con un arma blanca amagando a los dependientes del establecimiento que se encuentra en las calles Uruguay y carretera 45 en la mencionada colonia los uniformados arribaron de inmediato al lugar y localizaron aún en el interior a quien dijo llamarse Mario Alberto EH con el objeto cortante en las manos mismo que según versión de las víctimas utilizó para despojarlos del dinero en efectivo de la caja por cuya razón fue detenido y trasladado a la comandancia norte y posteriormente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado por el delito de robo con violencia y ya pasando otros temas tras la visita de Maru Campos a Palacio Nacional el presidente de México Andrés Manuel López Obrador indicó que su gobierno no puede discriminar a nadie sin importar su ideología o su partido político bueno antes de pasar a esa información Fernando un trailer cargado con refrescos volcó en la mañana de este miércoles en el kilómetro 10 del libramiento oriente este accidente ocurrió luego de que el conductor del vehículo pesado salió del camino por lo que al tomar la terracería perdió el control y terminó por volcarse la carga que transportaba cayó y en cuestión de minutos familias enteras cometieron actos de rapiña debido a que el trailer no obstruyó la vía y no fue necesaria la intervención de policías viales Marcos y te informo que en los procesos de transición gubernamental Meoqui se convirtió en el primer municipio de la región centro sur en iniciar el proceso de la entrega y recepción por parte de la administración saliente a la entrante este proceso que estará a cargo del órgano interno de control se encargará de entregar información detallada referente a los asuntos de administración expedientes archivos y todo lo que convenga a la futura administración municipal es así que se inicia el proceso formal de parte de la hora alcalde Ismael Pérez Pavia a la próxima alcaldesa de Meoqui Miriam Soto Ornelas para su próxima entrada en vigor a la cabeza del municipio la cual será el próximo 9 de septiembre y el fiscal general del estado César Peniches Pejel detalló que no ha recibido notificación de que la próxima reunión de entrega y recepción sea en las oficinas del equipo de transición de la gobernadora electa Maru Campos Galván sin embargo sí señaló que todavía faltan otras cuatro o cinco reuniones y una de ellas será esta semana explicó que se está trabajando de manera regular y se está compartiendo información para atender todas las dudas y preguntas que han surgido por lo que se seguirá con la estrategia que se ha definido para enterarlos de todo el quehacer de la fiscalía Peniches Pejel informó también que de acuerdo a la temática establecida se definieron varios ejes y cada uno se irá tratando con la profundidad que requiera por ejemplo el primero que se desarrolló fue la cuestión presupuestal y financiera de la dependencia y en el siguiente la siguiente reunión se analizarán las áreas de apoyo que son las que dan soporte a la fiscalía por otra parte la gobernadora electa de Chihuahua María Eugenia Campos Galván sostuvo una reunión con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional en donde se abordaron diversos temas de interés para Chihuahua como seguridad desarrollo social y la importancia de mantener una relación de comunicación y de confianza Maru Campos aseguró que el presidente mostró mucho interés en el estado y reiteró su voluntad de dar seguimiento a los compromisos ya hechos con el pueblo de Chihuahua como la recuperación del hospital de Ciudad Juárez asimismo la gobernadora electa dijo sentirse contenta por la reunión y por coincidir en la necesidad de atender problemas como la pobreza en beneficio de quien más lo necesita destacando a Ciudad Juárez y la zona serrana así como la oportunidad de desarrollo para los municipios fronterizos y la gestión de recursos económicos para el estado el presidente confirmó que próximamente visitará Chihuahua por lo que Maru dijo espera ser una de sus anfitrionas y tras esta visita el presidente dijo que la recibió con gusto y que no puede discriminar a nadie por su ideología o por su partido político se habló se habló de eso en general pero sobre todo de la decisión de atender las necesidades de Chihuahua independientemente de las banderías partidistas nosotros como autoridad tenemos que atender a todos no se puede discriminar a nadie por razones de clase creencias ideas partidos Daniel Hidalgo desde la ciudad de los vencedores del desierto Fernando de la Fuente un poco adelantado pero desde el centro de mando y Simón Estrada ya te andaba cambiando el nombre otra vez desde las calles de la capital del estado gracias a los tres nos vemos el día de mañana tenemos un material especial dicen que el perro es el mejor amigo del hombre pero cuando el hombre estará a la altura de esta amistad acompáñenos a visitar el centro antirrábico la historia completa con Adriana Quiroz y Fernando de la Fuente de todos los tamaños y de todos los colores el centro de prevención y control de zoonosis antes conocido como el antirrábico alberga a decenas de pequeños peludos que se encuentran en espera de una familia David Sánchez director del centro indicó que actualmente existen 35 perritos en adopción y otros 25 en observación por comportamiento agresivo o enfermedad ahorita tenemos alrededor de 35 perritos todos estos son perros de la calle y algunos de acá cerca de Romanza donde ocurrió un problema y pues aparte tenemos son 25 perritos que han agredido esos los tenemos en observación pero esos tienen dueño sobre el destino de los caninos que son recogidos en las calles el veterinario explicó que estos son resguardados por el centro mediante reportes y la creencia de que son dormidos a los tres días desde hace años no se utiliza y en cambio los perritos permanecen hasta ser adoptados si eso es una creencia de pues ya hace algunos años la gente se quedó con ese pues ese pensamiento sobre el sobre el antirrábico que anteriormente nos llamábamos antirrábico ahorita somos un centro de prevención y control de zoonosis si capturamos perros que deambulan en la calle y si se les dan 72 horas pero esto es para que los reclame el propietario o sea si el perrito llega a tener propietario pues les damos 72 horas para que los pueda recuperar el dueño pasadas las 72 horas ya el perrito ya pasase a disposición del antirrábico para adopción o en su caso si fuera un perro muy agresivo o que estuviera muy enfermo pues si se tendría que dormir el perrito pero los perritos que están sanos que se pueden dar en adopción pues les damos el tiempo que sea necesario para que los adopten indica que se tiene un buen porcentaje de adopción sin embargo este no es el ideal pues muchos de estos amiguitos permanecen en espera tenemos bastante afluencia aquí de personas que vienen y buscan perritos para adopción este fin de semana vinieron algunos particulares y algunas asociaciones también a ayudar para adoptar y pues tenemos un buen porcentaje de adopciones en la actualidad para la adopción únicamente es necesario acudir con una copia del INE así como un comprobante de domicilio escoger a tu mejor amigo y recogerlo al día siguiente esterilizado David indicó que la problemática de los perros callejeros misma que actualmente es muy grande es frecuente en determinadas colonias de la ciudad y exhortó a los chihuahuenses a hacerse responsables de sus mascotas pues desafortunadamente pues sí son las mismas colonias donde el problema es más fuerte son las colonias periféricas en este caso Riveras de Sacramento Vistas del Norte es un lugar muy muy frecuente de reportes de muchos perros callejeros pues sí me gustaría pues hacer un llamado a la población en general a que se concienticen y sean más responsables con sus mascotas no no permitan que los perritos salgan a pasear solos eso es un es una práctica que se debe ya de de quitar debemos de ser 100% responsables de lo que hacen nuestras mascotas invitó a las personas a dar una oportunidad a estos maravillosos seres de cuatro patas en su mayoría mestizos que están dispuestos a brindar amor incondicional a su nueva familia pues bueno en este caso pues como saben aquí tenemos perritos de todos lados de todas de todas razas no únicamente no van a encontrar perritos de raza a lo mejor en algunas ocasiones pues sí pero son perritos que igualmente van a estar bien agradecidos y van a ser muy muy buenas mascotas hay que darle la oportunidad a este tipo de perritos también y recuerda el amor no se compra el amor se adopta con la edición de Fernando de la Fuente informó Adriana Quiroz para Canal 44 el canal de las noticias yo sí me los llevaba a todos pero con tanto perro que voy a hacer llegamos a la segunda pausa comercial búsquenos en Facebook como Canal 44 el canal de las noticias Chihuahua regresamos en breve presenta el gobernador Javier Corral síntomas de COVID y eso que ya se puso la segunda dosis de la vacuna México inmerso en la tercera ola sostiene ya saben quién López-Gatell Soy Marcos Monroy y estás viendo Canal 44 el canal de las noticias vive el verano con del río con la gente que ama vive el verano con del río tequila reposado hornitos 320 pesos tequila maestro dobel diamante 629 pesos con del río con la gente que ama vive el verano con del río te invitamos a que te eches un rico cabecito junto con nosotros aquí se sirve negro está caliente y está bien sabroso en punto de las 9 de lunes a sábado regalitos y sorpresas datos curiosos aquí se los tenemos su segmento de cartelera también su segmento de ginecología y obstetricia los mejores temas de medicina estética esto y mucho más en donde muchachos en el cafecito de la mañana y yo solo sé que mutaron ¿será verdad? aquí dice que no está confirmado aunque es tendencia pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó ay y eso que hay muchas noticias falsas o exageradas eso sí abuela yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes no como mi compadre que siempre publica cosas sin checar verifica y participa de manera informada contra la desinformación contamos todas contamos todos INE UNESCO con honor el sistema de búsqueda y rescate de la Armada de México trabaja los 365 días del año para proteger lo más importante tu vida con deber las 33 estaciones de búsqueda rescate y vigilancia marítima trabajan las 24 horas del día con valor y lealtad el personal naval está capacitado para dar todo por la vida una armada que nació para servir a México Secretaría de Marina Gobierno de México en un evento que estaría encabezado por el gobernador Javier Corral el cual tuvo lugar en la Plaza Cultural Los Laureles con motivo de la inauguración de la biblioteca Enrique Servín se dio a conocer por parte del jefe del gabinete Jesús Mesta Fitzmorris que el mandatario no acudiría debido a que desde el martes presentó síntomas de COVID-19 por lo que tendría que realizarse una prueba para descartar un posible contagio hay que recordar que el funcionario ya recibió las dos dosis de la vacuna pero ya se han presentado casos en los que aún inmunizados han contraído el virus así que tenga usted mucho cuidado si ya recibió las dos dosis o la única dosis la que le haya tocado ante tal escenario familiares y amigos del fallecido maestro Enrique Servín de quien no se ha hecho justicia por cierto se quedaron esperando al gobernador y fue el jefe del gabinete quien tuvo que presidir el evento acompañado de la secretaria de cultura aún y cuando ya se encontraban listos los guardias del mandatario por la tarde se reveló que el gobernador Javier Corral dio negativo a la prueba PCR pues la verdad que bueno para que siga trabajando los dos meses que le quedan el subsecretario de salud del gobierno federal Hugo López Gatellio a conocer que México atraviesa actualmente su tercera ola de contagios la primera durante este dos mil veintiuno sin embargo destacó que con esta se tiene ventaja sobre las anteriores entonces este es el mensaje principal tenemos una situación en donde hay un repunte que es el tercer repunte que se presenta a lo largo del periodo de la epidemia dos durante dos mil veinte el primero durante dos mil veintiuno después de medio año en donde se redujo la epidemia pero afortunadamente y con una razón conocida que es principalmente la vacunación no aumentan ni las defunciones ni las hospitalizaciones en esa velocidad y la Secretaría de Salud reporta para este día setenta mil setecientos sesenta y tres casos de COVID en todo el estado se presenta un aumento de sesenta y cinco en las últimas veinticuatro horas mientras que las muertes han llegado a siete mil quinientas sesenta y nueve con treinta y dos más en las últimas veinticuatro horas son sesenta mil doscientos veintiocho los casos recuperados treinta y seis mil trescientos sesenta y tres los casos descartados y setecientos ochenta y ocho los casos sospechosos fueron nueve los municipios que mostraron cambios y aumentaron sus contagios Juárez a la cabeza acumula ya treinta y dos mil setecientos ocho le sigue la capital del estado con veinte mil novecientos setenta y seis en delicias acumulan al día de hoy dos mil cuatrocientos ochenta y siete en Parral dos mil novecientos setenta y seis Cuauhtémoc con dos mil seiscientos noventa y uno y Nuevo Casas Grandes con mil doscientos cincuenta y siete respecto a los fallecimientos en Juárez acumulan ya tres mil setecientos treinta y cinco decesos le sigue la capital del estado con mil novecientos delicias trescientos noventa y nueve en Parral tienen un acumulado de doscientos setenta y nueve Cuauhtémoc ha llegado a doscientos ochenta Nuevo Casas Grandes con noventa y ocho Meoqui ochenta y cuatro en Camargo suman ciento veinticinco en Saucillo setenta y uno Rosales con veintisiete Ojinaga con treinta Aldama con dieciocho e Ignacio Zaragoza un acumulado de seis lamentables decesos en Saucillo en Saucillo en Saucillo en Saucillo en Saucillo